Enfrente nuestro se hacen agua los lugares Los veo nadando ya no hay nada que lo iguale Un mar de olas de personas indomables Porque acabamos de bajarnos de la nave Preguntar el horario pa' acordar ninguno sabe Todos quieren guerra, todos quieren, todo vale Todos vienen a agitar de bardos y verdades Y otros dicen que nos odian porque no les sale Pero tranquilo estoy yo, de que no somos iguales Se nos pegan a la heladera como los imanes Todos quieren comer o que los llamen Todos, todos quieren volver donde no caben Pero tranquilo estoy yo, de que no somos iguales Aunque se nos pegan a la heladera como los imanes Se que dicen que nos odian porque no les sale Mi equipo funde con soplete los metales Bajan las alajas a los cuellos de mortales Acá se perdió el control, no se cambian los canales Piso el acelerador, ya no hay nada que lo iguale Piso el acelerador, piso 3 el ascensor Números y contador, hermano hagámoslo Empapelemos la cuestión, equipo entero en posición El juego jugando a favor, el agua haciéndose vapor Solo bardos y verdades, haciendo salir el sol hasta donde no sale Buscando saber todo eso que ninguno sabe Sobran las palabras pero no quien las ensamble Ya no hay pecados, solo bardos y verdades Bardos y verdades para el truco nunca es tarde Porque sé quién soy, sé que no pueden alcanzarme Si llamas tele o negado no van a burarme En esta jungla veo solo bardos y verdades